Si Como estamos chicos, bienvenidos a todas las banditas A todas las personas aquí reunidas, de hecho voy a borrar Estos mensajitos Vale, un momento, un momento Voy a ser lento, desfijar Eliminar este mensajito de acá Lo eliminamos, pim pam, se fue Ya para siempre en nuestras vidas Ese mensajito predeterminado A ver Segundito Vamos a compartir chicos en más grupos, vale Espérenme que comparto Espérenme que comparto Listo chicos, compartidos en los 5 grupos de Minecraft Comenzamos directito Comandamos una persona, que lo que bro, que lo que manito Que lo que manito Bueno chicos A ver voy a poner esto por aquí Voy a ordenar mi mesa porque la tengo un poquito un chiquero Sabes Esto por acá, bueno ni tanto no, pero está un poquito desordenada Listo, ahora si ya, ya quedo mejor Bueno chicos, como dice en el título del directo Tenemos Nova Ignoren mi casa hecha bolsa Tenemos Nova skin Vean que bonito Esta skin me la escogió Mi pareja y se ve bastante bonito Me gusta el detalle de los pantalones jeans La verdad, vean que el detalle de los pantalones rasgados Se ve bastante piola la skin Bueno chicos Esta es la casa que estaba construyendo Para que vivamos Mishi, la niña gato Así que bueno, está bonito Está bonito, es una casa más ¿Se acuerdan de la casa que teníamos en Cubolandia 2? Que era una casa de hormigón Así toda moderna y toda chula Esta va a ser más Más supervivencia digamos O sea, más Más humilde Pero también más bonita O sea, no quiere decir que esté fea Está muy bonita de hecho Pero va a ser más supervivencia Por así decirlo Aquí tenemos cultivos chicos Que esto hemos estado haciendo con los chicos Vale, esto lo hicimos un poquito fuera de cámaras El cultivo este de aquí Esto lo hice yo en parte en directo Y también fuera de directo chicos Mejoré la zona de los aldeanos por aquí Le puse la piedra esta A la pizarra profunda Para que quede más bonito Y vean que aquí tenemos unos cuantos aldeanos ya encerrados Y justamente ya tengo aquí los atriles El día de hoy chicos Lo que quiero hacer es conseguir encantamientos OP De estos hijos de su madre Que quiero que al fin trabajen Y aparte de eso Aparte de eso Quiero también este Aparte de conseguir los encantamientos OP Quiero ir a minar chicos Quiero pillar más diamantito todavía A ver ¿Puede ser bajar hijo mío? ¿Alguien de aquí puede trabajar? ¿Alguien de aquí está interesado en trabajar? Voy a ver si alguno de estos quiere trabajar Dale Trabajame o te capo Te capo Seguí de una No tengo miedo Te voy a cortar A ver en dos Ninguno de mis aldeanos quiere trabajar chicos Posiblemente lo que les haga falta son camas Creo que le voy a hacer cama a estos tipos Porque no quieren trabajar Voy a ponerle una cama aquí como lo hacía antes Una cama aquí Una cama aquí Y así lo voy a hacer creo A ver una cama Otra cama Sí creo que va a eso Vamos a ponerle más camas chicos A estos aldeanos Porque posiblemente por eso no quieren trabajar Vean que aquí hay unos cuantos chiquitines Bueno hay un chiquitín todavía Que falta que crezca Vamos por las camas Para las camas ocupamos Unas tijeritas Listo Vamos a irnos a Voy a jugar chicos El directo de hoy va a ser completamente en Minecraft Así sin shader Porque me gusta Me gusta que va mucho más fluido que con shader Ya no me siento más cómodo Voy a robarle un poquito de lana al vecino ya Este es el Este es Tyler más conocido en el Cubolandia 2 como Daphne Vale pero él se llama Tyler Voy a robarle un poquito de lana No la avisen por favor A ver al cabo le va a crecer la lana O sea tampoco es que le estés robando gran cosa Solamente son lanitas No robar no Le estoy pidiendo prestado esto Ahora como salgo de aquí Como salgo de acá lo que No Como nuevo Listo Quedó como nuevo Quedó piola Quedó mejor que antes todavía Ahí está Listo Conseguimos 14 de lana No sé para cuantas camas nos dará De hecho Hay una oveja que crece en su lana Perfecto Vale 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 Ah por aquí se puede pasar Ah con esto se puede salir de las vallas Ah No yo que prefiero la puerta pero Apenas empezaste Apenas empezaste directo Si Pero si voy comenzando Vean que esta puerta está un poco mal hecha No miren Está un poquito mal hecha esta puerta Bueno Ni me di cuenta de que no tenía shaders No ve Creo que es mejor así El Minecraft A veces es mejor disfrutarlo así nomás A veces es mejor disfrutarlo así nomás Sin shader Ahí todo Como es Minecraft digamos así Con este gráfico de aquí Está bonito Vamos a ir a picar después chicos Hay aquí un chimbo de cofre De cobre perdón Que me dijeron que el cobre Me dijeron que el cobre Es muy bueno para la experiencia Sabes Para la experiencia El cobre viene de maravilla Ah La papa envenenada Lo guardo ahí Prendicito Este cofre está lleno Está llenísimo ya Está lleno También urge Urge pillar comida Creo que voy a explorar un poco chicos Para pillar comida Voy a guardar comandos de la casa Porque posiblemente me pierda De hecho me voy a perder Porque me voy a dejar Aquí tengo comida Ah tenemos comida No creo que no voy a ir por comida Voy a buscar cueva nada más Tenemos comida Vale ¿Qué quería yo? Ah sí Hacerle la cama a mis aldeanitos Cama 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 Necesito más madera De estas Vamos a hacer camitas Hacemos así Perfecto No nos alcanzó de espacio Chale Tú te vas Otra camita Tú te vas Otra camita Listo Ya hicimos bastantes camas Que tampoco se enojen O sea que tampoco se quejen Y que ojalá Que puedan trabajar ya Comandamos Isabela Mi niña hermosa ¿Qué tal? Bienvenida al trim Al directo Vale Voy a ver si estos aldeanos Ahora sí se A ver Aldeanitos ya le traje sus camas A ver Vos te vas a dormir Aquí Pepillo Tú Juanito Acá Carmelo Tú por aquí Y tú Pepu Aquí Ahora sí deberían poder trabajar ¿No? ¿No? Ah, ah, ah Me trabajó uno Me trabajó uno Toque de seda Uy interesante Toque de seda Podría ser piola Ahora que lo pienso De hecho esto lo voy a dejar Así puestito ¿Vale? Los atriles Ahí Ahora que lo pienso Antes de hacer Todo este embrollo Tengo que ir por este Por Esmeralda Ocupo hercios Y chicos Por esmeralda Tengo una pala Necesito este Eso mismo esmeralda Chicos Y eso lo voy a conseguir Como con arcilla Con la buena arcilla Así que vamos por allá No se olviden chicos De compartir el directo Bro Muestra tu nueva skin Ya le he mostrado Ya así Al comienzo del directo Le he mostrado Aquí está chicos La nueva skin Vean Como dije al comienzo Del directo Esta skin La escogió mi pareja Y me gustó Porque vean Que está bonito El detalle del pantalón Me gusta Como dije antes El de Que esté rasgado Vean Miren mi pie Miren el pie Como que rasgadito Y eso me gusta Está bonito Está bonito Está bonito Está bonita la skin Chicos Está bonita Se va a poner Una skin Súper parecida Vamos a estar Igualitos Básicamente Así que Está bien Está bonito Me ha gustado A mí al menos Facha ¿No ves que está fachero? Está facherito La skin Uy Yo tenía la skin Antes de Kirito Pero Está mucho mejor Esta Por suerte Me estoy llevando Una cama Por suerte Vamos a irnos A buscar Este arcilla Si La música Está muy fuerte ¿No? A ver La música Chicos Está bien A ver En el chat Por favor Indíqueme Si la música Está bien O le bajo Un poquito Avísame Para que le baje Yo la verdad No pienso Matar más Este Vacas Voy a matar Solamente Ovejas Porque Tenemos granja De De ovejas Pero no hay granja De vacas De hecho Podría hacer de una vez Una granja de vacas De hecho Ahora que lo pienso Si, si, si No exactamente Una granja Pero podría Podría hacer esto A ver Vamos a hacer esto Chicos A ver Venga Che para acá Venga Che para acá Órale Perro Órale Bueno Órale vacas No No perro Vámonos Esta la voy a llevar Para casa Porque esta Nos va a servir De mucho Saben para qué Para el tema Del cuerito Para hacerlos Ay la madre No te solté Pues hija mía Por Dios Vení para acá Vení para acá Aparta mula Aparta hijo puta Bien chicos Esto fue lo que hice yo Mira le hice un regalito A la niña gato Hice como un corazoncito Y de lana Que vaca más Pendeja Subí Puedes subir Es que está bien gorda La vaca Está bien gorda Está bien gordita Está muy feliz Vean chicos Hice un corazon aquí Que tal mi corazon Subí Subí o te hago un bistec Eso Eso Te hago bistec Pero tú vas a ser Puta madre Es muy difícil Llevar esta vaca Vean chicos Que tal Que les parece el corazon Está bonito No Quería hacerlo más grande Pero dije Tampoco Tampoco así A mi me sale Que hice Este Por qué no puedo Entrar a cubalandia Ya les explique chicos Dije Dije que A ver Para las personas Que no estuvieron atentas Porque yo esto Lo explique en directo Dije Lo dije en directo Chicos De que Cubalandia 2 Lo hemos cerrado Por temas de seguridad De un chico Que se empezó a meter Con las cuentas No se que Que quería jugar No se que Burrera Y también El tipo Amenazó a un miembro De cubalandia ¿Vale? Por eso mismo Y por otros detalles Decidimos cerrarlo Por seguridad Más que todo Por la seguridad De ustedes Porque quien sabe Si podía pasar algo Sin contar que la mayoría De ahí Del grupo de whatsapp Eran niños Y el tipo se metió Con la gente de whatsapp También O sea Se metió Se metió a amenazar Diciendo que si no Lo volvemos a meter al grupo No se que Que van No se Va a hackear más cuentas Cositas así Cosa que el tipo Ni siquiera era hacker Solamente era un tipo Que usaba una aplicación ¿No? Pero bueno Hacker ya saben Que es quien crea los programas No es quien los usa Es quien crea los programas Los que crean los programas Esos son denominados hackers Lo demás Solo son personitas Que usan los programas Que lo demás crean Vale Vámonos Misión del día chicos Misión del día Conseguir Conseguir Ah Conseguir arcilla Se me estaba olvidando La misión ya Vamos de una A buscar laguitos Con arcilla Lo recomendable sería Pillar un manantial Chicos De un cubito De ¿Qué hay allá? ¿Quién hizo esto? A mí me sale Que está offline Con razón Me dice que está Sí Es que ya no va a ser prendido Chicos El servidor de Cubalandia Cierra Este otro servidor Ya que creamos Para Ni modo Para Para jugar Para no quedarnos sin nada También lamentablemente Y sí me dolió ¿Sabes? Me dolió hasta el pugo Me dolió hasta el ojete Haber dejado nuestro anterior Nuestro anterior mundo Lo que más me dolió Fue dejar Mi casa ¿Vieron cómo estaba mi casa? Estaba súper bonita Y me la he currado bastante En esa casa Y aparte que había terminado La zona de cofres Uy hay hierro por ahí Había terminado la zona De cofres y todo eso Es que es un montón de horas Tiempo desperdiciado también Es lo malo ¿Por qué me sale Que me han baneado? Ah Josué A vos te hemos baneado Porque mucho estaba molestando Molestabas a uno Molestabas a otro Te metiste en casa de otro Pisoteaste los cultivos De otra persona No pediste permiso Empezabas a matar A L de Play también Todo eso Por esos motivos ¿Ya? Es que este servidor También es para gente mayor Josué No es así para niños Este servidor Somos puras personas mayores De veintitantos años No hay aquí nadie menor de edad En este servidor que estamos ahorita Es un servidor más que todo Para gente conocida Para amigos Por así decirlo Y eso Aquí voy a conseguir bastante comida Y lo bueno es que tengo una hoguera Para cocinarlas todas Así Chicos De paso Mientras buscamos al C Y optimizamos el tiempo también ¿No? Optimizamos un poquitito el tiempo ¿Qué tal cochino? Adiós cochino ¿Qué tal cochino? Adiós cochino Habíamos granjas de puerco Pero ahí no más Y yo no No, no, no Granja de puerco no Si podemos hacer granja de vaca Y dan la misma cantidad de comida ¿A dónde vas cochino? ¿A dónde vas cochino? Vale chicos Este es lo que yo quería Un lago así ¿Vale? Un lago así Aquí en teoría Vamos a pillar bastante Y tinte negro Mirá que el tinte negro me sirve ¿Saben para qué me sirve tinte negro? Para el hormigón En un futuro también quiero hacerme hormigón Esto me sirve un montón Bienvenidos sean los pulquitos Van a echar para acá Aquí hay arcilla chicos Y esta es la forma en la que Más básica de maqueras vanila Que pueden conseguir esmeralda Yo por lo menos Prefiero esta forma de conseguir esmeralda Picando arcilla Lo malo es que este lago No me convence del todo Pero con que haya arcilla Está bien Voy a recolectar chicos Voy a recolectar Quiero recolectar Un stack de esmeralda O más ¿Vale? Un stack de esmeralda O más quiero recolectar ahorita Vuelvo a casa chicos Cuando termine de recolectar Toda la arcilla Voy a volver a casa Y voy a A Hacer reproducir a los aldeanos ¿Vale? Y así vamos a ir avanzando Lo más rápido que podamos Hola Hola ¿Qué tal? Saludes A Dafne mi pro Por ahí está Dafne Por ahí está Dafne Esa es su casa bastante bonita De hecho Por ahí está Dafne Bueno ahorita Dafne no está conectado así Pero ahí está su casita también Y ahorita lo que estoy buscando Es para atrayar esmeraldas Uh me olvidé ese tinte Me olvidé el tinte Véngase por aquí Estoy buscando arcilla Para atrayar por esmeralda Y tenemos ya la zona de aldeanos Que de hecho Nadie me ayudó a hacerla Básicamente Bueno Un poco la niña gato Pero en sí Cuando comencé a hacerla Nadie me ayudó Ni Dafne Ni Angelo Ni nadie 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 Qué cabrón es Eso sí me molestó un poquito Pero bueno Ya está Ya está Nadie Nadie echó una mano Al colega Que estaba haciendo El coso de los aldeanos Nadie Nadie Pero igual lo hicimos Ya quedó bastante piola Lo hicimos y quedó piola Por cierto chicos Nos mudamos de ese pueblo Que vieron en el capítulo 1 Y en el capítulo 2 Pero era capítulo 2 De ese pueblo Que vieron en el capítulo 2 Nos mudamos a otro pueblo Que estaba más lejos Que este sí está más bonito Porque el otro no tenía Ni árboles ni nada Era como bastante seco Sombrío Era una isla de hecho O sea no había nada Nada Ni comida ni nada Estaba muy XD Así que nos mudamos A esta isla de aquí Esta está más bonita Esta me gusta Me gusta Quiero intentar Hacer directos En tiktok también Como ni puta idea Pero voy a intentar Algún día Hacer directos En tiktok ¿Les molaría O no les molaría Que haga directo En tiktok chicos ¿Les gustaría O no les gustaría A ver pulpito Dejate matar Tengo 5 de tinta Muy poquito Por si luego Me decido Hacer hormigón Me sirve la tinta Vale A ver si divisamos Por ahí más arcilla Esclaviza aldeanos Pues así Vos sabes bien Las leyes de la vida Como son las leyes Aquí en Minecraft Las leyes son así Pillas una aldea Y es esclavizarla Para tu propio beneficio Aunque suena feo Digamos que les estoy Ah no Les estoy dando trabajo Y le pago con papas Vale Digamos que es eso Yo les estoy dando trabajo A los aldeanos Pero les estoy pagando Con papas O sea Está bien O sea Están recibiendo algo No es como que yo Me esté abusando De ellos De que les haga trabajar Sin pagar No Están ganando O sea Ya ves tú Que ganan 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 Ellos ganan Ellos ganan Su papita Lo ganan Ganan su papa Los aldeanos Trabajan para mí Y a cambio Le doy comida Hay un techo Si o si tienen techo Y aparte están protegidos De los zombies ¿Qué más quieren? Tienen full protección También Necesito Arcillito Hay harta grava aquí Esto me gusta para hacer Uy Hay hartísima grava Guardo coordenadas Yo aquí voy a volver Para cuando quiera Buscar hormigón Hay harta Uy Hay harta Nomás Uy La bestia Hay hartísima grava A la madre Ok Esto para Este es el lugar Del hormigón Te digo Vean Arena grava Arena grava Arena grava Hasta allá Es el lugar Es el lugar Del hormigón Chicos De aquí Encontré un laminador De hormigón Quiero entrar Al servidor Perdón Josué No puedes entrar Es un servidor Para grandes ¿Ya? Para personas grandes Por si acaso La que dice Keren González Es mi Ay no Perdí arcilla La que dice Keren González Es mi sobrinito Está usando La cuenta De mi prima De hecho A Helen No le he invitado A mi prima También Por si se quiere unir Igual Si es que Porque no hay Mucha Si Si es que Porque no hay Mucha grava ¿Cómo? A ver Si es Que es Si es que Es porque El servidor Es un server Si es un servidor De grandes Básicamente No hay aquí Nadie menor de edad Todos somos Arriba de De 19 años 20 Yo tengo 22 años Y así ¿No? También voy a traer A más gente conocida Que sea muy de confianza Mío ¿Vale? Pero va a ser un servidor Entre comillas De solamente gente Ya pues más De confianza ¿No? Porque A ver Invitar seguidores Tampoco es que Desconfíe de ustedes Pero puede pasar Que se meta A algún hijo de puta Como pasó con ese Jovencito Que se creía hacker Y empezó a molestarnos Y a entrar en una cuenta Y en otra Y Ya nos confesó Que solamente era Para su contenido De YouTube O sea Pero Es como que Pero bueno Tenemos bastante Arcillita Pero quiero más Quiero mucho más Quiero yo Estaría con una stack De esmeraldas Quiero una stack De esmeralda Vale Este chicos Donde hay agua Y solamente La altura de un bloque Es el mejor lugar Chicos Para pillar arcilla Vean lo rápido Que se pilla la arcilla Aquí se pilla Súper rápido Lo que es la arcilla Chicos Vean Y también la grava No Este lugar está perfecto Te digo Para el hormigón Está perfecto Está perfectísimo Para el hormigón Pero acá hay más Por acá hay más hormigón Digo más arcilla Vale habrá que dormir Aquí yo duermo Me chupa todo Lee bien A ver Si es que es Porque es río Hay mucha grava Ah Ya, ya, ya Perdón, perdón Sí, sí, sí Perdón, perdón El cualito en alfabeta No es que no me puse A leerlo con detenimiento Si en el río Hay mucha grava No, pero Yo he ido a ríos O depende de qué es río Y no hay mucha grava O sea Hay grava Hay hartita Pero ahorita yo veo Que hay bastante Debe ser porque es un río Enorme, gigante De los pocos que veo O sea, esto no es Para mí no es tan común Ver un río tan grande Veo ríos No, de hecho Sí he visto ríos así Pero no tienen tanta grava Aquí mira, por ejemplo Karen, mira Por acá Ves que no hay grava Casi un pedacito de grava Por allí Por acá Pura tierra Pero viste que allá Al fondo había Como que la mitad De todo era pura grava La mitad de todo Era pura arena Eso me refiero Hay harto ahí Aquí no hay mucho Aquí lo normal De un río Pero allí había harto Había hartísimo La verdad Yo vi que había harto No sé Eso es algo Que no se ve todos los días La verdad Aquí hay grava Lo normal Pero no hay Exceso de grava Como allá Y quieres o no Cuando tú quieres Buscarte hormigón Lo que más vas a batallar Es en la pinche grava Te lo juro O sea arena Vas a pillar por montones Incluso en desiertos Pero la arcilla Es complicada Digo la grava La grava es complicada Pillarla Bueno Si es cierto que también Hay como biomas Donde hay un montón de grava Pero nunca he pillado Casi de esos Casi Cuando lo pillo No lo ocupo Ojo Hay que hacer de esto Chicos hay que hacer El bloque de arcilla Perfecto Si hay un río Como Si Si un Si un río Lago Oh my god Si 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 Hay harta Hay harta Pero ahorita de momento No la voy a sacar Porque le pregunté A la niña gato Si quería Para la casa Pero parece que no la va a ocupar Yo diría que ocupe Porque la casa así de madera Está bien Pero lo veo muy Osea está bonito Como Aguanta Di la vuelta a la manzana Esa es nuestra aldea O es otra aldea chicos Esa aldea Es la aldea Que ya pillamos O es otra aldea Esta aldea De donde salió Uy esta es otra nueva aldea Esta es otra aldea chicos Esa es otra aldea chicos What the fuck Ahorita vamos a ir a explorarla Pero morico chino feo Esa es otra aldea Listo Hay hartísimas ovejas Por acá chicos Aquí me he hecho de comida Voy a volver Con un chingo de comida Aquí me he hecho de comida Si o si Y aparte De lana también Si 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 Ahora que lo pienso Debería haber hecho esto Antes de matarlas Tiempo a hacer esto Debería haber hecho esto Pero no importa ya Igual lo puedo hacer Desde ahorita Hacer esto Y después matarlas Porque yo lo que quiero También es comida Pero así que obtengo Más lana al menos Perfecto Vos igual amiguita Tú no te salvas Pim pam Y pim pam Listo muertos Los pollos ahí nomás Creo que los pollos Lo voy a dejar aquí Porque Hola bestia Si es una aldea Completamente nuevecita Cuidado Cuidado Tampoco es que Creo que esta aldea No me interesa mucho Pero por si acaso Guardo coordenadas Vale Pero en si la aldea No me interesa mucho Yo casi no uso hormigón No sé Solo para hacer Mis estatuas De La suso chi Ya mi niña Yo si Yo si ocupo hormigón Es que se ve más bonito Se ve como más moderno Sobre todo ocupar Hormigón negro con blanco Se ve super Para mi se ve super Yo quiero Oh Esto quería yo Chale No pueden ser más pobres Viejo En serio No pueden ser más pobres Solamente hay un poquito De cuero y eso O esta aldea ya está explorada No me parece que está explorada La verdad No hay mucho No hay mucha cosa Pero me sirve Está bonito Ya tengo yo vacas en la casa Me han hecho conmigo Uf Me sirve chicos Me estoy hinchando de comida Que da miedo Me estoy hinchando de comida Que da miedo Me han hecho para aquí De verdad Me estoy hinchando de comida Que da miedo Lo han hecho para acá Listo Y también ¿Saben para qué estoy buscando Cuedito? Para hacer los marcos de ítems Para mi zona de cofres Tengo que volver A hacerme una zona de cofres Cosa que me da Un poquito de paja Pero bueno Me da un poquito de paja Hago otra vez La zona de cofres No se olviden Mi gente hermosa De compartir el directo En en vivo Matadlos No tienen cosas Lo mato a todos Pero si lo mato ¿Qué hago? No, no, no Más pobrechitos Capaz ese tiene familia Tiene sus Sus hijitos Y toda la hueá No, pobrechito Pobrechito Nunca te conocí así De sádica Yo pensé que tú eras más amable ¿Cómo querés que los mate? ¿Cómo querés que los mate? Bueno, sí Ah, ah, ah No, no, no ¿Cómo que no tienen nada? Aquí tienen cositas Aquí tienen cositas Aquí tienen cositas Ricas, ricas Bueno Tampoco tanto No tengo comida Igual me sirve Me lo llevo esto Para hacerme pancito El buen pan Para volvernos veganos Y comer solamente pancito De hecho ya que estoy aquí Y aprovechando un poquito Para no minar O sea Aquí ya tengo cositas Voy a picar un poquito de carbón Y el hierro me lo va a llevar también El problema es como que se unió Se unió hace poco mi hijo Tony Thor Y le tuve que dar a él Le tengo una armadura de hierro Cosa que no me arrepiento Pero A cambio de eso Nos quedamos sin hierro Así que hay que buscar más hierro Creo que al final Como nos centramos mucho En buscar diamantes Conseguimos más diamante Que hierro Me voy a la escuela Nos vemos Chao Chao Saluditos Isabela Espero que te vaya muy bien En el colegio Que saques buenísimas notas Que seas La mejor Yo en la escuela Si era un poquito nerd La verdad Si era como que Un poquito nerd De la escuela Yo A ver Como decía No te conocía Así de sadica Karen ¿Qué ha pasado? Ella no era así No sé quién Ahí es Vámonos Vamos a buscar más asillas Chicos Lo malo es que me estoy quedando Yo sin espacio en el inventario Lo malo Aquí no sé qué podía hacer Podría ser otra zona de tradeo Solamente No sé No sé No sé No sé No sé Podría ocupar esta zona Para Ah lo que tengo que aprender a hacer Y nunca lo he hecho No debe ser tan complicado Supongo Pero bueno Tengo igual etiquetas de nombre Sería este chicos Convertir un aldeano Zombie En un aldeano Normal ¿No? O si no Convertir un aldeano normal En un aldeano zombie Y luego desconvertirlo Para que me dé todo barato Eso es lo que tengo que hacer chicos ¿Cómo se hace? Ni puta idea Alguien que me indique Porfa Alguien que sea de buen corazón Un buen samaritano Que me indique cómo hacerlo ¿Cómo combatir un aldeano En aldeano zombie? A ver Mi idea es la siguiente Yo creo que estoy bien ¿No? O estoy mal Que tengo que agarrar Un aldeano O a un zombie En un barquito O algo así O un aldeano zombie En un barquito La cosa es que tengo que ocupar Tengo que abusar De los barcos ¿Cierto? O sea Abuso de un barco Lo agarro a uno Lo encierro ahí Para que no le dé el sol A un zombie Y luego lo Poción de debilidad Ah pero verdad Que tengo que conseguir Pociones Todavía no puedo Tengo que irme urgente Al nether Me voy al nether Pero ya Termino de hacer Estito del de las emeraldas Y me voy al nether Ya ya Antes de buscar Los tradeos chicos Porque ocupo La poción de debilidad También Si 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 es cierto Y la arrojadiza Todavía Necesito ver Un tutorial De como Hacer la poción Arrojadiza Nunca la he hecho Yo siempre que me hacía Pociones Haba pociones De a tomar No arrojadizas Tengo que hacerme Las arrojadizas Pero bueno Necesitas Varas de lente Y pociones De debilidad Y una manzana De oro Ok ok Vale vale Varas de lente Que es eso No no Que yo sepa Solamente se ocupaba Bandita Poción de debilidad Y manzanas de oro También se ocupa La vara de lente En serio Y eso como se consigue Como se consigue Gentita La vara de lente Se ocupa eso O no se ocupa eso Yo sabía De la manzana de oro Si Pero lo demás No sabía La verdad Que se ocupaba La vara de lente Lo dicho Y lo vuelvo A repetir Me estoy quedando Sin espacio De inventario Ya anero Chicos Anhelo los shulkers Yo también quiero Un shulker Voy a bajar un poquito El volumen A la música Creo que está muy fuerte Ahí un poquito Lo bajamos Quiero los shulkers Chicos Quiero shulkers Ay Me pica la espalda Allí como está Chicos Aquí está haciendo Un calor ¿De qué? Un frío Estoy con chamarra De toda una chamarra Súper gruesota Allí hay más arcilla ¿No? A este lago A este río Como sea Lo voy a dejar seco Chicos Lo vamos a dejar seco Arcilla Esto para mí Para mí A mí, a mí, a mí ¿No viene el basurero? No viene parece Perfecto Esto para mí Esto también Ven, le agacho para acá Dame la patica Me quedé sin espacio F Hacemos así Hacemos así Perfecto Güey, sí me quedé sin espacio, eh Estoy quedando sin espacio, eh Re valor A ver, ¿qué puedo votar, chicos? ¿Qué puedo votar? ¿Puedo votar? Ay, que no sé qué votar Esto lo voto, eh A ver, voy a hacer así, de hecho Pin, pin Me quedo ya sin espacio, chamacos Me quedo sin espacio Vamos a dormir un segundo, ¿vale? Está haciendo un servidor Sí, es un nuevo servidor Es un servidor para gente conocida Debes de estar en difícil Para que el zombie No mate al aldeano Y que se cambien De... De un aldeano zombie Ah, sí, sí, claro Siempre que jugamos Jugamos en difícil De hecho, quiero jugar hardcore Pero cuando es seria multiplayer No Mejor no Por si acaso Aunque, a ver Ya que somos todos de PC No, es que La niña gato Y un par que De amigos No son de De jugar hardcore Ni eso Yo tampoco, eh Pero quiero intentarlo, sí En todo caso Es que, como dije antes Estamos jugando en difícil Siempre Igual cubalandia 2 Estaba en difícil Por si acaso, eh Todos los servidores Que hemos hecho hasta ahorita Han estado en difícil Así que creo que se puede Ya Voy a seguir el consejo Aquí de Fernando López, eh Ok Y como hago Que un aldeano O sea, tengo que Ya, o sea Tengo que dejar A un zombie Con un aldeano, ¿no? No encerrarlo en barco Ni nada Dejar a un zombie Con un aldeano O puedo dejar ¿Qué les parece esto, chicos? Dejo a un aldeano A la interperie En un barco Y dejo que un zombie Lo agarre Si se vería la idea No lo mata, ¿no? O sí O mejor lo dejo Que a la antigüita Que lo persiga, no solamente Lo agarra en un barco Al aldeano, ¿no? Para que sea más fácil Que lo agarre el zombie Quiero ideas, quiero ideas Quiero ideas ¿Qué les parece esa idea? Dejarlo en un barco Al aldeano A la interperie Y que el zombie Lo agarre y lo convierta ¿Jugar hardcore es mejor? Sí es mejor Pero si no tenés gente Por ejemplo Yo la gente que quería que entre Como por ejemplo La niña gato Y otras personas No son mucho de jugar hardcore ¿Sabes? Yo posiblemente Me metería ahorita A jugar hardcore Pero lo malo es que no Como que ahorita Ya tengo una serie O sea, tengo dos series Ahorita es activa O sea, no me daría tiempo Básicamente De hecho Facha Land Lo estoy dejando en el olvido Tengo que volver a jugar Porque estoy jugando Todo el tiempo Entre Cubolandia Y ahora este nuevo servidor Y Facha Land No le he tocado Vean que no me da tiempo Para jugar ni otro servidor más O sea Así que Posiblemente termino esto Y nos vamos a un mundo Chicos Casi que prometido ¿Eh? Nos vamos a un mundo hardcore ¿Vale? Ya veo en solo O en un servidor Creo que hardcore Me gustaría más en solo Para que no haya nada De lag Y pueda jugar mejor Digamos De lag de pin De internet Y nada de eso Chicos ¿Creen que ya nos pasamos Con la arcilla O está bien? Poquito más Poquito más Poquito más Quiero llenar todo Mi inventario De pura arcilla Así de locos estamos A ver Hay arcilla O sea que agarro O sea que agarro al aldeano Lo meto en una casa Como como Que lo dejan en una casa Ya o sea Dejo al aldeano en una casa Pero se va a escapar No entiendo No funcionaría chicos La idea del barquito De agarrar a un aldeano Y dejarlo en un barquito Ahí en el aire Para que se lo cubra A los zombies Porque que yo sepa Al aldeano Los únicos que los atacan Son los zombies ¿Cierto? O sea los esqueletos No lo van a tocar creo O los esqueletos También le pegan Que yo sepa no Que yo sepa Si eso me gusta Igual ¿Qué? Si eso no me gusta Igual el basurero Por dos Por dos No comparto No comparto El basurero este de aquí Porque A ver que evite lag Para los de bedrock Pero en que en si Los ítems se borran solos O sea no es que Como que ayude mucho Que digamos O sea ayudará un poquito Ya Pero también creo que Perjudica más A lo que ayuda Porque saben que Yo ya he muerto Al principio de este servidor He muerto unas cuantas veces Y ha sido por culpa De mi pendejes Que calculé mal A los críticos del creeper Para matarlo Y no confío Pero el caso es que Mis cosas han sido borradas Por el basurero Y eso fue lo que Oh que me dejó así Pero igual Continué jugando Pero puf Que cagada man De verdad Me lo borró el basurero Mis cosas Como que Ah que cagada Como que te baja Te baja un poquito Los ánimos Que perdas todas tus cosas Así nomás Ya siempre No ahora la tengo Muy bajita la música ¿No? Ahí ¿no? Ahí les parece bien la música Vamos mi gente hermosa Si pueden chicos Compartir Viola eh Buenísimo la verdad Si pueden compartir La verdad Buenísimo F F dice Si F F por mi Todo está en directo Las veces que he muerto Me ha llegado al pincho Ya ni modo Vale chicos Saco ese pedacito Ese cachito Más de arcilla Y yo me voy feliz de la vida Voy Vuelvo a casa A mi hogar ¿Qué les parece mi idea ¿Qué les parece mi idea? O sinceramente O sea De agarrar a un aldeano Voy a la casa chicos Voy a la casa una vez Voy a la casa ¿Qué les parecería mi idea chicos De agarrar a un aldeano? Y... Espera ¿Por dónde era mi casa? Vale era por allí eh Chicos De agarrar a un aldeano Y... Creo que era por allí eh La aldea Que yo sé para como que... A ver Voy a buscar mejor los comandos Antes de cometer alguna de ellas A ver Screenshot Blablabla La aldea Quedaba En el comando Menos 700 Y 1200 Vale Vamos Viene por acá Y 1200 Sería por acá Vale es por aquí chicos Encierra al zombie Y aldeano juntos Donde no se queme Ya pero ¿Cómo los encierro? Con barco supongo ¿no? O sea Lo normal Ah ya ok 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 A ver si no sale un fake eh Va a ser mi primera vez igual chicos Mi primera vez haciendo eso eh Mi primera vez Haciendo lo de los aldeanos zombies Así que Si le hago un poquito mal Tampoco me juzgo mucho ¿vale? Ay ¿Qué hice? No 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 Lo cambié sin querer a su... Ah que ativo Verdad que sin querer apreté F3 y F4 Y lo cambié Vale ya 700 por acá Todo recto A ver Porky Gracias Porky A mí Vos no jodas Hijo de tu madre Hijo de tu madre Hijo de tu madre Esto para mí Vean chicos Vean chicos Cuanta carne Cuanta carne vamos consiguiendo eh 44 ojito Y eso que no tengo botín Si con barcos o con vagonetas Vale vale brody Vale ya entendí Ya entendí Gracias senseis Oh no No lo quiero matar Tiene un bebé No olvídalo Las voces de mi mente Me dicen Mátalo ¿Por qué todo el mundo Tiene su bebé? Oye Vean vean Chancha con bebé Chancha con bebé Y una chancha con bebé Dios mío Todos tienen bebés ahora Todos tienen su bebito Así no se vale Es por aquí Es por aquí chicos Es por acá Es por acá Este rebaño de vacas Va a desaparecer Muerte Ya estamos Esto piensan ustedes Que es almacenar comida Para el invierno Vení pa' acá Vení pa' acá Muerte Listo Lindo señores Joel me saludas José Melchor ¿Qué tal pana? Saluditos para ti Saluditos para ti Josecito Melchor Pero bonito Pero bonito Ay vergas Cómo se salva Todo le estoy dando Al arbusto Vale No me quiero perder A ver Era por Por aquí Por aquí Por aquí Es por acá Vale es por acá Por acá Por acá la casa chicos ¿Qué hay bro? Michael ¿Cómo andamos? Nada Yo estoy aquí Michael Este Buscando Quiero Sabes Hacer un aldeano zombie ¿Vale? Primera vez que voy a hacer eso Posiblemente la failé Pero no creo No debe ser tan complicado Pero Capaz si no Y luego me termino Me termino quedando XD Pero quiero hacer una puta Madron creeper Quiero hacerme un Quiero convertir un aldeano En un aldeano zombie Y luego desconvertirlo Para que me dé Para que me dé Todo más barato Quisiera convertir Uno de cortapiedra O uno de librero Pero ya veremos Ya veremos Vale es 700 No 700 y 1200 Vale ya casi llegamos De hecho voy a ir torciendo Para acá Ay carajo Que me estoy quedando Con hambre Un hambre canina Anoche por ejemplo Chicos me pasó el frío Y estoy como que Uy con el estómago Echo bolsa Anoche me pasó Si el frío Siempre me acostumbro A dormir destapado Y si me dio como que Algo por eso Así que recomendación Nunca se duerman Por más que odien La cobija La colcha Destapados No No les conviene Y peor si hace frío Es que anoche hizo frío Yo no sabía Estaba bien hace Puta madre Se me eliminaron Cinco cañas de azúcar Bueno Ni modo ¿Cómo estás bro? Pues estoy bien la verdad Estoy tranquilito Aquí viene la vida Haciendo cosita ¿Quién es este barco? ¿Quién dejó su barco aquí? Tengo que reportarlo A objetos perdidos Vale es por acá chicos La aldea Por allá al fondo Cerver puros grandes Aquí es para mi sobrino Pues le digo Para puros grandes Porque él tiene Diez añitos Por eso le digo Para puros grandes Ya bueno ya No se burlan de mi caramba Ay carajo Bueno Ahora se burlan de mi caramba Esa si fue una caída Pendeja Ok ¿Cuál era mi casa? Mi casa era una Que estaba muy matratada Ya estaba muy hecho bolsa Por culpa de De Angelo Que le picó un poquito Pero no importa Igual está peor A la casa Aquí también Dos vaquitas Para el Para el coso Para el ¿Cómo se llama? Para la granjita De vacas Que vamos a hacer En el futuro Podría ser una granja Automática Pero no sé Vale Antes que te vaya Hijo mío Cosé la chuleta Hombre Cosé la chuleta Vamos Aprovecha Aprovecha Tengo altísima carne No seas bruto Tengo altísima carne Te lo juro Y aparte tengo papa Hablando de la papa Como dije antes chicos Que iba a llegar aquí Ah no A ver Tengo tantas cosas En la mente Que ya no sé Ni qué hacer Vale Lo que vamos a hacer Ahorita chicos Es crearnos cofres Vale Porque cofres En madera Cofres Estamos bien jodidos A ver Por aquí había madera Creo No Para acá Nice Quiero crear cofres Chicos Como no tenemos Una de cofres Pues A ver Vamos a crear cofrecitos Aquí Pim pam Cofres 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 ¿Dónde los pongo? ¿Los voy a poner aquí adentro? Es que no Aquí adentro No Ah Oye yo por aquí Tenía un gato Qué pedo Qué pasó con mi gato Weón yo tenía un gato Aquí chale El gato se escapó No si era mejor Que le ponga Este Una etiqueta de nombre No pensé que desaparecería Si estaba aquí amarrado Con un hilo Con una soga ¿Cuándo vas a pasar Los datos del servidor? No Es un servidor Este No es para seguidores Chicos Vale Por un problema Que ocurrió Con un tipo Que se creía hacker Ya lo expliqué una vez Lo puedo explicar No se preocupen Pero ocurrió un problema Con un tipo Que se creía hacker Que usaba programitas Y nos estaba jodiendo la vida Porque entraba a cuenta De uno o de otro Y hasta Tipo Amenazó por así decirlo A un miembro de Cubolandia 2 Así que De grupo de Whatsapp Así que decidimos Pues mejor Pues Eh No O sea O sea Cerrar ese Servidor Para evitar problemas Y que a ustedes No les pase nada malo Porque mi preocupación Más que todo Cuando me dijeron eso Que amenazó un miembro Que iba a hackear su cuenta No se que Y si podía hacerlo Porque ya hackeó la mía Y la de un admin también Así que Dijimos mejor Y nomás lo dejamos Lo cortamos todo Y que ya Creamos este servidor Donde solamente Las personas que seamos de confianza Podemos entrar Digamos Por cierto Para las personas Y para que digan Que no miento Con los títulos De los directos Vean Esta es la nueva skin Chicos Esta es la nueva skin Que estoy usando Y que voy a usar A partir de ahora En los streams Y en los servidores Chicos Que les parece Yo digo que esta Fachera la skin Vean Vean Esto es super bonito Loco Me gusta el detalle De los pantaloncitos De los pantalones rasgados Primera vez que uso Una skin de ese tipo Vale Dejémonos de babosada Chicos Dejémonos de babosada Si Vámonos Es momento de Es momento de Hacer lo propio Vamos a ir a trallar Por Por esmeralda Vale Esta bonito Esta piola Esta piola Ah pero antes Pero antes Pero antes Si 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 Pero antes Un segundo Antes de hacer esto Vale Un segundingo Un segundingo Antes que se me olvide Ah pensé que la papa Ya había crecido Chale Olvídanlo Olvídanlo Quería reproducir A los alienos Antes de trallar Con ellos Que estén felices No al menos Para cuando vaya A trallar con ellos Ya Me den todo Más barallito A ver ya Ah Ok Que ocupamos aquí Me va a poner por si acaso La armadura Vale Para que me vea Más imponente Vale Ocupamos arcilla Permiso Permiso joven Permiso Yo lo haría en piedra Necesito piedra Necesito piedra Necesito piedra Aquí lo voy a hacer Vale Aquí lo voy a hacer Ahí Así vamos a hacer Chicos Vale Así vamos a sacar Altísimo arcilla Cuidado que no venga el basurero Que viene el basurero Ahorita y me jode Chicos A mi por qué me sacaste De grupo Chicos No se si se dieron cuenta Pero yo saque a todos Los de grupo Yo saque a todos Los de grupo No saque ni a uno Ni a nadie más Chicos Yo saque a todos Los de grupo Los saque a todos Y por qué Y por qué lo saqué Por lo mismo Que estoy explicando Chicos Y lo vuelvo a repetir Una vez más Hubo problemas Con un tipo Que se creía hacker Y que se estaba molestando a todos Y amenazó a un miembro De De Cubolandia 2 De que le iba A hackear su cuenta Cosa que podía Tal vez hacerlo Porque había hackeado La cuenta De un administrador Tyler Y mi cuenta también Así que pues Bueno por eso Más que estoy Para protegerlos a ustedes Decidimos borrar El grupo de Whatsapp ¿Vale? Borrar el grupo de Whatsapp Porque básicamente Él A través del grupo de Whatsapp Podría seguir amenazando A los demás ¿Sabes? Borramos el grupo de Whatsapp Y solamente vamos a ocupar De momento Discord ¿Vale? Muy pronto ya tendré Por ahí el link de Discord En los comentarios fijados ¿Vale? Para que la gente se una Pero de momento Vamos a ocupar solamente Discordia Vale creo que me pasé Capaz ni me van a atrayar Todo esto los culeros A ver No 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 A ver amiguitos Dame 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 Ok se quedó ya seco Este se quedó seco A ver tú Tu compi se quedó seco ¿Y tú hijo mío? Vale se quedó seco Ya Conseguimos Vean que conseguimos 32 de esmeralda Y eso que ni un Apenas un cuarto Creo de lo que conseguimos O sea Se consigue harta esmeralda Se consigue harto chicos Vean que nos pasamos Con la arcilla Se consigue mucha Pero mucha esmeralda No me jodas Que si Si está rentable Esto Vean que ahora cobra más caro Ok Yo voy a esperar Que estos tipos Cobren más Más barato Porque la verdad Tampoco se pasen No se pasen Amiguitos Vale Voy a guardar la arcilla De momento La arcilla me la voy a guardar Pobre de que me la robe Aquí va a llover sangre Si no Que me la robe la arcilla Si me robas la arcilla Ok brody Ya robamela Pero va a llover sangre Te digo Va a llover sangre La misión de conseguir Chicos Esto se ve feo Ahí está La misión de La comida Aquí está la comida La misión chicos De conseguir Comida De conseguir esmeralda Va Bueno la comida Ya está La de esmeralda Va en proceso Así que pues De mientras De momento chicos De mientras Vamos a ir al nether De mientras Vamos a ir al nether Aunque Que no tengo mucho ¿Sabe lo que me hace falta A mi? Picos de hierro chicos Lo que me hace falta A mi son piquitos de hierro Y también madera Obviamente Porque no Aquí no veo madera La verdad ¿Me sobró por aquí maderita? Nah chale Tengo muy poca madera Tengo que ir a sacar Un poquito de madera Chicos Espérenme tantito Vamos a por un poquillo De madera ¿Ok? Una vez entrando ¿Qué hice? Una vez Ah te ves raro Entrando a esa casa A comparación De las otras Está chiquita Si está chiquita Y vean que ahora Ahora con Mishi Estamos haciendo Una casa más Supervivencia Ya no vamos a hacer La casa que hicimos De hormigón Tan hermosa Tan preciosa Que esa casa ¿Saben qué? Es la primera casa Que es así de bonita Así de enorme Y siempre va a quedar Eso se va a quedar Para mi siempre 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 Y aparte que hicimos El cuarto igual de Tonitor Ahí Que nunca quiso vivir Con nosotros Aquí ya tenía su casa También Tonitor Pero hicimos su cama Ahí ¿Te acuerdas bro? Y tu cuartito Te hicimos ahí Para Porque lo adoptábamos Y eso hacía en roleplay ¿Cómo amaneció El crack de los crack? Más crack de crack A la bestia Pues nada Aquí Super productivo Quise hacer cositas Y quise jugar más Sin shader No sé si te diste cuenta Y con nueva skin Mira papu Con nueva skin papu Mira ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Está piola o no está piola La skin? Me gustó Tengo nueva skin chicos La skin como dije antes Que voy a ocupar ya en Los servidores y eso ¿Vale? Hacemos así Quiero hacerme palitos acá Listo Siempre llevo una gran cantidad Chicos de antorcha No se preocupen Para mi nadie Siempre llevo una gran cantidad De antorcha Como ahorita la estoy haciendo Ahí está perfecto Lo que quiero hacer chicos Como dije antes Es irme ¿Vale? Irme al nether A buscar Este Un templo ¿Vale? Quiero Posiblemente Muera Yo espero que no Pero si muero Ni modo Me empiezo de nuevo No pasa nada Por si acaso No me va a llevar Tan buenas cosas ¿Vale? Tenemos igual aquí Un poco de diamantito Creo Tenemos 16 de diamante Por si o muriese Me molesta mucho Me molesta mucho La gente sin valores Hoy se me olvidó El celular En el cajero Pero No pude Pero pude ver Que una señora Lo agarró rápido Se lo guardó En su cartera En buena forma Me acerqué Me acerqué Y le dije Que me lo devolviera Pero dijo Que no lo tenía Ahora es acá Donde se pone interesante El asunto Llegaron unos Chismosos Que empezaron A presionar Y presionar Y presionar A la bestia A la bestia ¿Eso es cierto? ¿O es bait? ¿De verdad Te pasó eso, brody? Fernando, ¿en serio? ¿O es una historia eso? A la bestia No, que cagada Hablando de robos Perdón chicos Me detuve a leer esto Está emocionante la historia Pero qué feo Sí, la verdad Es de verdad No es bait eso Es de verdad Te pasó eso, brody Vale, chicos ¿Qué quería yo? 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 Un, dos, tres Vale Era, querían Ah, sí, sí Les estaba comentando Que iba a ir al nether A por A por cosillas, ok Voy a ir a A buscar un templo A buscar Perrugas del nether Para hacer pociones Y poder convertir un aldeano En un aldeano Zombie Y luego desconvertirlo, ¿vale? Para eso Ocupamos bloques Ok Bloques Ocupamos bloques Muchos bloques Me voy a llevar bloques de tierra Me da igual Me suda la polla Ahí la madre Listo Con bloques de esto Me voy tranquilito Ah, no tengo mechero Puta madre Estoy sin mecheros A ver Ajá Ajá No me jodas Que no tenemos Ningún pedernal Ah, mira No tenemos Ningún pedernal Bueno Voy a buscar un pedernal Un segundito ¿Vale? Habíamos estado Sin pedernal Lo que viste Esto viene así Esto así Esto así Ay, me estoy llevando Me estoy llevando El vagón Que no lo ocupo Vagón guardo Esto igual Y Esto así Esto así Y esto así Esto así Y se puso a llover No por mucho Te acompaño al nether Ángel y Gabriel ¿Cómo andamos? No se puede bro Y solamente puede entrar Gente de confianza Lo siento Por lo del hacker De momento No nos queremos arriesgar Tampoco va a arriesgar A la gente igual Que juega con nosotros ¿Vale? Bueno, pero ese chico Que ni siquiera Tenía 20 años Era un chamaco también Era como de mi edad Un poquito menos El supuesto hacker Bueno ¿Qué quería yo? Ya sé Ah, sí Graba, graba Necesito graba Y pedernal O sea, pedernal Más que todo Solo quiero Solo quiero un mecherito Solo quiero un mecherito ¡Oh! Quiero mechero Quiero mechero Quiero mechero Quiero mechero Quiero mechero Quiero mechero Tu, tu, tu Quiero mechero Quiero mechero Quiero mechero No hay nada La pucha, Marta Bueno No sabía que no teníamos No sabía que no teníamos Pernal, eh Gracias, bro Y mi crack Mi máquina, eh Por esa buena copatía Mi king Oye, no hay No hay, no hay, no hay No hay Qué cagada, men Qué cagada Qué cagada Pinche pollo No hay Y le pega al pollo, ¿no? Lo que hace La angustia De no pillar grava Quiero pedernal Grava por aquí Dime que grava, por favor Eso grava, eh Ahí hay grava, chicos Uy Voy a ignorar a todo el mundo Yo solamente quiero un poquito de grava Fuera Permiso Ok Que no me interesa su cueva Bueno, sí me interesa un poquito La verdad Para serles sinceros Su cueva sí me interesa Como que un poquito, ¿sabes? Pero No es mi objetivo principal Ahorita mismo Su cuevita Así que no se preocupen Yo ahorita Ahorita me salgo No se preocupen Yo ahorita me voy de acá Me voy Me voy Vale La casa quedaba por aquí, ¿no, chicos? Era por la parte de atrás Del corazón Yo ni puedo entrar Chales Si no se puede entrar, chicos Es solamente el servidor Lo explico una vez más El servidor solamente para Gente de confianza El servidor de Cubolandia 2 Ha sido cerrado Por temas de De un pendejo Y por la seguridad De los miembros Fue cerrado Por un pinche hacker Algo así ¿Hara ese stream de la noche? Verá, que quería hacer El stream de la noche Sí Pero mi hermano Creo que lo va a ocupar Para jugar Pez con mi primo Con Jacob Así que Creo que no, ¿eh? Creo Igual sí, pero depende Si mi hermano lo ocupa Pues tengo que dárselo a él Porque él trabaja todo el día también Y está Como que quiere venir a la noche A desestresarse A jugar un ratito Así que no No le puedo hacer nada tampoco Igual Eh, vale Con esto vamos a conseguir Sí o sí Con esto vamos a conseguir Pedernales Sí o sí ¿Viene Basurero? Viene Basurero en un minuto Vamos a esperar Que Basurero pase Mientras me ordena aquí Que puedo guardar La tijera No, de hecho De hecho, de hecho Es brome No, sí la guardo Voy a hacerme Mientras camitas, ¿vale? Más camas Para los aldeanos Así Perfecto Oh, lo ves Vean cuánta cama, ¿eh? Hicimos Nos pasamos, wey Nos pasamos Ya salió la demás Más carne, chicos Vale, vámonos Let's fucking go Let's fucking go Eh, ¿ya viste mi casa, papá? No, no lo vi, hijo mío ¿Cuál es tu casa? La de piedra La de... Es que hay casas nuevas ¿Cuál es tu casa, mi niño? Me vas a mostrar después, ¿vale? Ahorita, ahorita la vemos Ahorita la vemos Ahorita la vemos Ahorita la vemos Oringa, me muestras Oringa, me muestras Wep A ver, vamos a hacer así Es tu peragán Es tu peragán Oringa, me vas a mostrar Tu casita, ¿vale? Wey, no me tocó ni No me tocó ni un choto Dame el pernal Oh, oh, me tocó Me ha tocado Listo Me basta con uno Ay, la madre No, mi agüita Bro, ¿y cuándo Nos vas a poner En el grupo de Whatsapp? Ya no va a haber Grupo de Whatsapp, chicos Porque me lo recomendó También Tyder Me dijo Me dijo, bro Sé que te gustaba mucho Ese grupo de Whatsapp Hablar con tus seguidores Y eso Pero te recomiendo Que ya no ocupes Pucha las camas Me olvidé de poner las camas Me dijo No te recomiendo Tener un grupo de Whatsapp Y creo que es cierto Porque la gente Tener Whatsapp Es mucho más privado, chicos Y por ahí llegase alguien Que me quiere joder a mí Tiene acceso a su Whatsapp De todos ustedes Y los puede estar extorsionando Puede hacer hartas cosas, chicos Con un número de teléfono Se puede hacer hartas cosas Y más si mi público también Seamos sinceros Mis públicos Muy gran parte de mi público Son niños, ¿vale? Y por eso hoy mismo también Hay que Tener mucho cuidado De momento, chicos No va a haber grupo de Whatsapp Pero si es cierto que Tenemos grupo de Discord, chicos Y el grupo de Discord No se va a deshacer Así que vayan bajándose Discord, chicos Para el siguiente directo Porque ahorita se me olvidó Sinceramente Voy a poner el grupo El link de Discord, ¿vale? Para que se puedan ir todos Y por ahí podamos charlar Imagínense que el grupo de Discord Va a ser nuestro nuevo grupo de Whatsapp ¿Ok? Yo no soy de confianza Porque soy chiquito No es que seas Porque seas chiquito Es que básicamente No estamos invitando Casi O creo que a ningún seguidor Más que a Tony Tor Pero Tony Tor Igual es el top donador Y aparte Pues igual de confianza, ¿no? Pero Más que a él Creo que a ningún otro seguidor Estamos invitando Creo que no Así solamente estoy Con amigos Que conocí hace tiempo Hace tiempo, tiempo Vale Entonces chicos Tenemos ya mechero Ok Guardamos grava Aguanta la grava Aguanta la tierra La tierra me la llevo, güey Y estamos chicos listos Para la aventuría Para ir al nether Y para morir Espero no morir, loco De serio, te lo juro Espero yo en el nether No morir Es que igual Es que igual no se Vale Espérame Llevo agüita Aunque no le voy a ocupar el agua Pero igual Vamos para allá, chicos Lo malo es que no me llevo arco Yo voy directamente Por la fortaleza Como dije antes No llevo arco ¿Sabías qué? Sería bueno que me lleve leche ¿No, chicos? Me voy a llevar leche, creo Me conviene más llevarme leche Por si algún esqueleto Me es No, me voy a llevar leche Para no morir Envenenado por el esqueleto Wither Pero si pillo un templo Voy a llevarme leche, chicos Voy a llevarme circe la leche Importantísimo Yo quiero solamente templo Así que Por si me terminase Aquí tenemos los cubos Este igual Me voy a llevar yo todos los cubos Me llevo todos los cubos Y todos los voy a llenar, chicos De pura leche, ¿ok? Todos los cubos llenos de leche Suena raro Pero hay que hacerlo así Ahí que lo dejo Listo, chicos Cuatro cubitos de leche Me sirve Me recontra sirve Esto por acá Vámonos Let's fucking go, bitch ¿Cómo que Discord? No entendí Que vamos a tener Brody un grupo de Discord ¿Conocés la aplicación Discord? Que el grupo de Discord Está activo Nadie lo quitó, bro Ojo ¿Y este bioma? Y como te decía Que Voy a guardar comandos, chicos Que el grupo de Discord Lo vamos a ocupar Como si fuera un grupo De WhatsApp, brody ¿Vale? Que vamos a quitar Quitamos, de hecho El grupo de WhatsApp Pero el de Discord no Y así que sería bueno Que te bajes Discord Si puedes Para apoyarnos Ahí para charlar un rato Discord Ya no WhatsApp Discord El grupo de Discord Que tenemos Ese vamos a ocupar Para charlar Bueno, chicos Nos vamos Hay Endermans por aquí Hay Endermans por aquí Y me gusta Are you like it? Ay la madre No, 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 no Me olvide, me olvide Me recontra olvide Retirada, retirada, retirada Retirada táctica Me he olvidado De una cosa muy importante Ay no, no No de la madre Me asustó Pinche puerco de mierda Me olvidé, chicos De una cosa muy importante Que me habían dicho Pero se me olvidó Eh ¿Cómo llego aquí arriba? Era por acá, ¿no? Me olvidé de una cosa, chicos Importante Very important No, loco Me olvidé Estoy bien menso, loco Adivinen de qué me olvidé, chicos Adivinen de qué me olvidé ¿Por dónde era, chicos? Yo, yo Como ven soy muy desubicado Creo que era por aquí arriba, ¿no? Me olvidé, chamaco Te lo juro Me olvidé de una cosa Para evitar que me Estén jodiendo Sobre todo ese puercote Aquí está mi portal No llevo oro, chicos Eso mismo No llevo oro Ya sé Mi falta de experiencia En el nether, eh Bueno, tampoco tanto Es que Yo siempre que iba Iba ya con full nether Así que me valía Choto Pero ahorita mejor Me pongo unas botitas de oro, eh No me digas que no tengo oro, loco Si tenía más oro Me olvidé de las botas de oro, eh Lástima No tengo oro, eh No tengo oro, eh Qué raro, chicos Yo tenía oro, creo Qué raro Súper raro que no tenga oro La verdad Está muy raro ¿Se te olvidó el arco? No, no tengo arco Se me olvidó Las botas de oro Porque sin botas de oro Me van a Me van a atacar Los piglins a lo bestia Y esos piglins No son precisamente Tan blanditos, eh Tengo full diamante Pero Me la van a poner complicada Yo quiero andar tranquilo Por la vida Porque mi misión De mí es pillar un templo Y ya está O sea Tampoco creas tú Que Bah Si yo estaba fuera El pana Yo quiero que me Dijo que me iba a prestar Un poquito De ¿Cómo pasó por aquí, loco? Chale ¿Cómo pasas por aquí, brody? ¿Y tú? O sea ¿Cómo llegas al otro lado? Chale ¿Cómo llegas? Ah, por acá Puta madre Oye, qué flojera Dale esta vuelta, ¿no? A ver, brody Dame, dame, dame Quiero conseguir Bienvenido, güey Bienvenido Bienvenido, güey Bienvenido, güey Bienvenido Bienvenido, loco Bienvenido Costa Gracias por acompañarnos, amigo Al nuevo seguidor Graciela Condori Hola, gatito Oh, qué bonito el gato Graciela Condori, amiguito Graciela Condori Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer, chicos Es irnos Hacernos las boticas de oro Y irnos para el Nether De hecho, voy a aprovechar aquí la mesa del cuate Listo Pim, pam Ahora sí, chicos A la bestia Voy de una vez al Nether, eh Pero primero creo que voy a dormir Para que Tyler no la pase bien Para que la pase bien, perdón Para que no se estrese mucho Para bajar de noche Mandarle un saludo a Tyler Oringo le mando un saludo Aunque de por sí creo que Tyler Está mirando el directo Así que Tyler te manda el saludo Luis Antonio, ¿vale? Ahí le respondes por el chat Si puedes del juego Creo que sí Está mirando el directo, creo O estaba mirando Baja con lava drop y agua No se puede ¿Cómo? Lava drop y qué ¿Querés que haga lava drop en el Nether? Tío, mía Es que Si de por sí en el overworld Ya estaba complicado Imagínate Vale Vámonos, mi gente Vámonos Para que estos piglins de Minecraft No me estén jodiendo Hola, Tony Thor Buenos días Hola, Tony Thor Buenos días Y ando viendo el directo Ahí está Ahí está Tyler Te escucha, te escucha Te ve Estos puercos igual me atacan, ¿no? ¿O no? ¿Los puercos grandes, chicos Igual me atacan con las botas de oro ¿O no? Ese puerco no se ve muy amistoso Pero por si acaso yo me alejo Aunque no me gustaría andar cerca de De No me atacan, ¿no? En teoría En teoría no me atacan Es raro para mí Nunca he hecho eso, la verdad Yo siempre me venía aquí al Nether Con armadura de nederita encantada Nunca venía así nomás sin nada Me parece raro, ¿eh? Nunca había venido con botas de oro No me hace nada, ¿no? Va, perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Ahora solo toca pillar una fortaleza, chicos Una fortaleza Que floje la me da Esos puercos ponles una antorcha azul Cuando consigas tierra de almas Y salen corriendo Ah, los puercotes de los... Ah, vale, vale, vale Antorcha de almas Vale Interesante Gracias por el dato, pana Antorcha Con arena de almas, hijo, ¿no? Tierra de alma o arena de alma, brody O es diferente Lo que se llama arena, pero... Creo que yo vi tierra de almas O era por un mod, no me acuerdo Pero yo vi tierra de almas también Tengo que pasar por aquí con mucho cuidado, chamaco Que si no, aquí me lleva Me lleva la que me trajo, si no Hola Hola Pillar un templo en el nether Es como pillar una aldea En el otro mundo, ¿no? Es complicado No me acuerdo eso Ok Ya veremos, ya veremos Igualmente, ya veremos Igual me atacan los puercos de mierda Atacá, pero Otocó, otocó Otocó, así tienes huevos Otocó, así tienes huevos No tienes, ¿no? No tienes Escapas Ja Otocó, hijo de puta madre Vení Dame tu carne Bueno, sí me atacan los puercos, ¿eh? O sea, los piglins, brutes No, pero El chancho sí Quiero evitar pelea contigo, bro Quiero evitar la pelea Paz No quiero perder tiempo yo tampoco Y sé que tú tampoco, así que Por allá No tengo música No tengo música, chamos Aguanten Aguanten la música Un segundo, chicos Un segundo, un segundo, un segundo Sin música no se puede Ahí está Una pregunta ¿Cómo bajo la aplicación de Discord? ¿Por la aplicación lo bajo? La aplicación de Discord se baja por la Play Store, bro Está en la Play Store, por si acaso Aquí está Aquí está su mil desestrellas Suelta en tu directo Gracias Agüita de caño, ¿eh? Buenísimo, bro ¿Cómo está? Gracias por ese apoyo, manito Gracias, gracias Gracias por ese apoyo ¿Vos qué querés, puerco, eh? ¿Qué querés? ¿Querés morir, eh? ¿Querés morir? Le quería meter un mechero, ¿sabes? Chale, no le puedo pegar Oye, la bestia Así que empuja, ¿eh? Empújate, porcote de mierda Muérete Muérete, hijo de puta madre Vámonos Empuja el porco de mierda Ah, ¿verdad que en el nether También puedo? Ni idea Quería hacer una antorcha Con la arena de alma Este Es que como me dijo Tyler Que se podía hacer, tío, mía Bueno, bueno, no importa Este Aquí pillo grava, ¿no? Aquí se pilla bastante grava Ahora que lo pienso Cuando quiera buscar Hacerme hormigón De aquí va la pop Ya grava, es cierto No me acordaba de ese detalle Yo tengo Rival de De estrellas ¿Cómo? Yo tengo Rival de estrellas Oh, ojalá, eh Ojalá que tuvieras Un rival de estrellas Creo que sí, eh Creo que ya se está formando Hay un pequeño rival Pero Luis es complicado Que le den batalla, la verdad Pero Estaría interesante ver una batallita Hola Chamacos Solo quiero Quiero, quiero Un rico Un rico Templo Ojo Un lado Eso ¿Habló Tyler o no habló Tyler? Nos tocó un buen bioma Esa madera De De bosque azul Me gusta mucho Sí, está bonita, eh Para decoración está bonito Aunque yo Yo sinceramente Si pudiera elegir Hubiera preferido aparecer Cerca de una fortaleza Me hubiera preferido Aparecer Alaísima Una fortaleza No sé tú, pero yo sí Yuchi Como diría Karen Sí Yo sí Lo malo es que ya me voy perdiendo No sé si estoy avanzando bien O estoy retrocediendo No, voy bien, ¿no? Creo ¿Hay una forma, chicos? ¿Trayhard de avanzar por aquí Por la lava Sin usar bloques así? ¿O siempre se utiliza bloques? ¿Hay una forma, Trayhard De avanzar por aquí, chicos Sin poner bloques? ¿Saben o no saben? Que esto de poner bloques Me estresa un poquito, la verdad Me estresa un poquitillo Un bastión Sí, quiero un bastión Quiero un templo, loco Eso es lo que me gustaría Ahorita pillar Sería un templo Hubiera preferido Aparecer cerca de un templo Perdón ¿Dónde está el piso De esta cosa, mano? ¡Hala! ¿Eh? ¿Cómo? Bueno, vaya, está el piso ¿No? Vale La paciencia Aquí tengo que medir mucho Mi paciencia Para pillar un... Aunque he visto que aquí Mayormente se viene ¿Saben qué? Aquí se viene más que todo Ahora que lo pienso Para buscar un templo Con las elitras, ¿no? ¿O no? Si creo que con full diamante Se puede ganar al... Cuidado Con pinche gas Aquí el gas no me da así miedo Pero cuando estoy cerca de lava Como ahorita En modo suicida Pues sí me da un poquito de yuyo El gas Esto para mí Trata la lava Con poción de resistencia Al fuego Y vas nadando Por la lava épicamente Ya, pero dime tú ¿Cómo consigo poción de resistencia Al fuego? ¿Cómo consigo poción de resistencia Al fuego Si no tengo la... La derruga del nether Básicamente Ese igual es el punto, ¿eh? ¿Cómo la consigo? Voy a ocupar Mi pico de diamante Un rato Aunque creo que aquí En el nether No sé por qué siento Que la diferencia De velocidad Entre un pico de diamante Y un pico de hierro No es mucho que digamos, ¿eh? No se nota casi Quiero más que todo La experiencia que nos da el cuarcio Las elitras son del nether Sí, pero creo que No sé Creo que he visto videos O creo que estoy recordando mal De que primero se iba al... Se iba al... ¿Cómo se llama? Primero se iba al... Al nether Creo que era el orde Si querías trasfatearle Bien lindo Primero ir a lenn Agarrar a elitras Y volar por el nether Luego Creo Para buscar un templo, ¿no? ¿O no? Estoy mal, ¿no? Creo Algo así me acuerdo Haber visto ¿Yo qué estoy haciendo, Pedro? Pensé que por aquí Iba a pillar una salida Eso pensaba Pero parece que no ¿Qué flojera me da pillar así? Es que... Mejor sería pedir ayuda a Tyler Para que vayamos por lugares separados A ver si tenemos más suerte De pillar más rápido Un templo No, 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 no. Hacemos así Avanzamos por aquí Con cuidadito Por acá Por acá también Creo que sería bueno Pedir la ayuda a Tyler Para que avancemos más rápido Porque ¿Cuánto tiempo normalmente Promedio Se toma una persona En pillar el overlord? Digo, perdón El templo Sigo tramado con mi anime Del Overlord Que está muy bueno de hecho, lo recomiendo Bueno En el Nether se busca Fortalezas para conseguir a Blaze Como se diga, y Perlas de Ender Tradea pociones con los Piglins Los Piglins te dan pociones también Si he visto que tradeaban Pero yo he visto que tradeaban por Perlas de Ender Del, sí, del De Leather Van También, no me jodas que también los Piglins Se dan pociones, chicos En serio te dan pociones los Piglins En serio Creo que entonces Que no sé si quedarme aquí ¿Sabes? Pongo votación, chicos, votación De así nomás hablando, ¿vale? ¿Me quedo aquí o voy primero a encantar? Mejor una vez busco encantamientos de eficiencia Y eso O sea, consigo armadura con full protección Y toda la madre No, es que sí, sí Ocupo las verrugas del Nether, chicos Sí, sí, quiero las verrugas Quiero la verruga, quiero la verruga, quiero la verruga ¿Se imaginan que por aquí cerca pillemos un templo? Sí te dan pociones Ah, me dan pociones Vale, vale, vale Ok Messi, güey A ver si pillamos fortaleza Yo voy a avanzar todo recto para allá A ver qué pillo, ¿no? Pero bueno ¿Me quedo aquí o me voy a... Al otro mundo a hacer cosas más productivas? Lo malo es que sí Es que me agarré Me agarré en relladeras rojas Esto para decoración viene muy bien No quiero a ningún puerco atrás mío, por favor Hola, bestia, güey A estos bichos se les puede montar, ¿no? A estos tipos de aquí A estos bichitos de acá Ah, sí, ¿verdad que se le pueden montar a esos bichos? Verga, ¿verdad que sí, chicos? Es verdad ¿Puedo ocupar a esos bichos de ahí? Sí, sí, he visto a Karen que montaba a esos tipos de ahí, ¿eh? Ver, ¿qué ocupo para esos tipos, chicos? ¿Qué color es el honguito para hacer su caña con hongo? Ahora sí Como droga la exploradora necesito su ayuda, chicos Necesito su ayuda Dan pociones de resistencia al fuego A ver ¿Alguien sabe más o menos Qué cosas dan los piglins? O sea, aparte de eso ¿Qué más suelen dar, por si acaso? ¿Qué cosas tipo dan tierra? Aparte de los premios horribles que te pueden traer, digamos ¿Qué dan los piglins, más o menos? O dan de todo Si es que solamente dan pociones, perlas y algunas cosas Pues me conviene, ¿no? La uni Ah, quiero ser chiquitín Yo también lo quiero Yo también lo quiero ser chiquitines Es con este hongo, ¿no, chicos? Que se hace la caña esta Hongo carmesí ¿Era con esto que se hacía la caña de la desventura? Creo que era esa caña para Para los burquitos esos ¿Era con eso, no? ¿O me equivoco? ¿Era con eso? Bueno, me voy porque tengo que hacer tarea Que tengo que irme para la universidad Ah, dale, dale a una persona Dale, bro Dale, bro Suerte, suerte A veces dan fragmentos de nederite ¿En serio? O sea, están mamadísimos ¿De dónde sacan todo eso? Sí, es una caña Sí, pero mi niña Se hace con esto, ¿no? Con este honguito rojo, ¿no? O es con el azul Es con el rojo, ¿no? Con el hongo azul Ah, vale El hongo azul entonces Está más fácil todavía Si donde yo aparecía había un hongo azul ¿Dónde pegues? Atrás Atrás, cochinote Grava tierra, pociones de resistencia Perlas, posillera mayorosa Y otras cosas que no me acuerdo Ah, entonces sí conviene Trabajar con los piglins, ¿eh? Vale Voy a volver, chicos A Doverlord Por... Perdón Puta madre Al mundo normal A por este... A por... Oro ¿Vale? Para atrabajar con los piglins Voy por oro Y voy por esta cosa ¿Este era mi niña o no? Hongo distorsionado ¿Por qué acaso me llevo otro de estos? Bueno, este es verde, ¿no? Más que azul es verde, creo Es como un verde ¿Este es o es otro? No me digas que es otro, ¿eh? Si es otro en el modo Lo tengo No dan fragmentos de netherite Solo dan fragmentos para hacer ladrillos del nether ¿Cómo? ¿Para eso, pa? Dan fragmentos para hacer ladrillos O sea, fragmentos de netherite o no ¿Cómo, cómo, cómo? Chicos, ¿es con ese honguito o no es con este honguito? Es el verde Ah, ya, ya, ya Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Arena de almas Pedaces de hierro Vale La pregunta es ¿Es trampa si me tepeo con Tyler? Porque hasta salir de aquí, chicos Voy a ahorrar tiempo, creo Me tepearé con Tyler, creo Porque, uff Yo soy muy... Ah, no, por aquí viene, por aquí viene Por aquí viene Vale, vale, vale Quiero salir de aquí, loco Quiero salir de aquí Quiero ir por mi caña Y domesticar uno de estos chiquitines Quiero estos chiquitines Como dice Karen Los quiero pa' mí Ay, caramba Ay, coño, coño Ahí está, ya llegué Pues, hasta TP Sí, la verdad que sí No, es que Es que se parece mucho A la nederita por el color Pero no son Solo te dan para hacer ladrillo Ah, ladrillo rojo Ah, vale, vale Bueno, Tyler El público ha hablado Dime que Tyler Por favor No está en una cueva Eh, buen TP Bien, caramba Hubiera sido de malas que Tyler Hubiera estado en alguna cueva Si no me daría pereza salir Bueno, chicos A ver qué ocupamos ¿Oro? Lo único malo es que no tengo puto oro O sea, pero Pero bueno Vamos de una vez por la caña esta De que se hace con el donquito verde Me dice Bienvenido, güey Bienvenido Vamos rápido, vamos rápido Vamos rápido Bienvenido, güey Bienvenido Bienvenido al directo, bro Y bienvenido al directito Estoy pensando, chicos En hacer directo en TikTok también Quiero hacer directo en TikTok Vale Yo, si no me equivoco Aquí tenemos hilos Perfecto Hilo, palitos Y nos hacemos la caña esta, ¿no? Chicos, ¿por qué no me deja? Eh A ver Aquí está, aquí está, aquí está Oh, lo tengo, lo tengo, lo tengo Ah, belleza Belleza, belleza, belleza Hongo azul y punto Yo lo veo con los shaders azules Ah, dale, mi niña Ok, ok Vale, hongo azul Ya tengo el hongo azul Y ya tengo la caña azul La azul, diga La caña azul Vale, con esta entonces me puedo ir tranquilito, ¿no? Me puedo ir tranquilito ya al A lo que es el Coso al nether Sí, oro no tengo Pero bueno, así iremos de momento Tengo tres de oro, ¿eh? También podría tallar un poquito A ver si me toca algo Bueno Si me toca poción de resistencia al fuego Pues nice, ¿no? No, 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 no No seas pendejo, güey Ocupa montura, ¿no? Los animales estos O así nomás Ocupa montura, supongo Por si acaso me llevo montura Por si acaso, ¿no? Por si acaso Vale, ¿dónde están mis chiquitines? Con mis chiquitines voy a llegar más rápido A una fortaleza Oh, bueno Los chiquitines de Karen Pero igual De esta niña Ahora serán míos Ok, 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 ok Tu, tu, la guapa la seca Complicado va a ser llegar a ellos La verdad Hola, acabo de llegar ¿Qué haces? Pues aquí intentando domesticar Un puerquito de estos voladores Digo, de nadadores de lava De esos Ese va a ser para mí A ver, el punto es que no sé Cómo rayos llegar Creo que debería irme allá, ¿no? Allá voy a irme Mala idea venirme para acá, chicos Voy para acá Espero que esté pequeño Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, chicos Aquí está, chicos Quiero matarme al jodido Enderman Pero bueno En la dicoteca Chicos, ¿y el hongo rojo para qué sirve? Pregunta seria Ya sabemos para qué sirve el verde, ¿no? El rojo para qué sirve, pero chicos El honguito rojo Cuidado, voy a hacer así mejor A ver, amiguito Ven para acá Vente, chiquitín Vámonos Corre Yo no te lo recomiendo Esos te tiran a la lava Si no tienes dónde estacionarte Ah, ellos me tiran a la lava A la bestia Bueno, se ve bonito Pero Yo me Si no tengo dónde estacionarme O sea, si Ah, vale, vale, vale Se ve chido, ¿eh? Miniatura Se ve chido Los pequeñitos estos Se ve muy bonito ¿Puedo hacer que acelere De alguna forma, chicos? ¿Hay alguna tecla Como el tipo Cuando montas al puerco Para que acelere esta cosa? Para que acelere Mi Uber Ah, ya no hay forma Para que este bicho acelere Acelero Acelero Estos pueden caminar Encima de tierra O no Chicos Estos porquitos de acá ¿Caminan encima de tierra o no? Me están yendo ganas de Tengo que irme aquí, creo Voy un ratito Al 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 Yo va, creo Se escucha un pinche Hola, ¿cómo andamos? Luis, ¿qué tal? Hola, acabo de llegar ¿Qué haces? Este ya lo leía Uh, este pedazo de piedra Está buenísimo ¿No? ¿Esto qué es, chicos? Es solamente piedra, ¿no? Esto solamente es piedra, ¿no? O es algo más ¿Es un templo? ¿Esto es un templo, chicos? ¿Esto es un templo, chicos, no? ¿Qué es esto? A ver Listo, aquí me bajo yo A mi transporte No lo quisiera Ah, no, no Vete, vete Vete, vete Vete a la lava No mueras, no mueras, no mueras No mueras Vete a la lava, loco Vete a la lava No mueras Ay, ay, Dios mío Si camina Si camina en la tierra Pero son más lentos Porque se enfrían Ah, pero no se muere, ¿no? ¿Y cómo lo puedo estacionar a mi Uber? ¿Cómo lo estaciono, chicos? Ven por tu caña, hijo mío Vente, vente Eso es un bastón de cerdos Ah Un bastión Y en el bastión de cerdos Puedo conseguir Este Verrugas O no se puede ahí, chicos Conseguir verrugas Qué bonito Lo quiero llevar a casa Yo también lo quiero llevar a mí A mi casa, eh Está bonito Ay, lo malo que creo Que voy a terminar directo Porque No me siento del todo Ven, chiquitín Ven por tu comida Listo Qué hago aquí, chicos Espera un momento Quiero que voy a terminar directo, chicos Tengo que terminar directo, creo Cuidado con ese cubote de magma Va de retro Va de retro, cubote Va de retro De retro De retro Atrás Atrás No te metas, hijo mío Tú vente con papi Vente para acá Vente para acá Vente para acá Tú vente para acá Vente para acá Vente para acá Pinche cubo de mierda Fuera de aquí No quiero pegar al otro Voy a hacerle Una como tipo prisión Aquí para mi chanchito Para que nadie se lo Para que no muera Para que no desaparezca Perdón Un estacionamiento Aquí a mi A mi puerquito Así más o menos La entrada va a ser por aquí ¿Vale? Ven para aquí Por aquí Ven para aquí Vente para acá, loco Atrás 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 Buena 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 Muérete 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 A ver si avanza, hijo mío Avanza, avanza, avanza Vámonos Vámonos Sube, 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 sube Sube Pero sube Pero sube, animal Ahí, sube, ahí, sube Métete adentro Métete adentro Ahí, ahí Ahí, bro Ahí, bro Pero métete adentro, mano Así Listo Listo Ya, ahí se queda Perfecto ¿Qué dice? Eh, no creo que En la capa 20 Encuentres Nederita Yo siempre encuentro La nederita Ya, a veces Sí Dice Chicos, en este lugar Se pilla Cepilla el coso La verruga del neder Nunca viste este lugar La verdad Nunca la viste ¿Aquí qué hay, chicos? ¿Solamente hay un montón de piedra O hay algo más aquí Importante, digamos Que pueda obtener cositas aquí ¿Qué saco de aquí, chicos? ¿Esto es importante o no es importante? Hola Ponle lava a ese Ah, si no le pongo lava ¿Se muere? ¿Se muere, chicos? Si no le pongo lava ¿O no? ¿Se muere o no se muere? Ah, se muere, dice Ok, ok, ok No te mueras, hijo mío Ah, buena Uy, uy ¿Qué pasó? Igual la B murió tres veces Y detenía su cosa Se pierde, pues no Se pierde Yo era mi Tenía dos, tres, cuatro, cuatro Cuatro diamantes Yo perdi toda mi almohada de diamantes Porque sin querer me pongo la niña gato a la lava Y más mi diamante ¿Quién te pongo? Por eso pues Quiero ¿Pero quién te pongo? Ella ¿Qué? Ella sin querer La niña gato No pensó que había este Lava ahí Me pongo el punca ahí Y morí Se quemó todo Pero ya estoy de uno ya Anda, bueno ¿Sirve este lugar o no? Oye, ¿puedo jugar contigo, por favor? Ten cuidado Ahí se encuentran piglins Que te pueden matar de dos golpes ¿En serio? Ya, chicos Voy a marcar aquí coordenadas, ¿vale? Ahora, el tema es Este porquito de aquí, chicos Digo, este lugar de aquí ¿Vos lo viste para otro lugar? ¿Sirve o no sirve? ¿Hay algo aquí adentro? Hasta acá se escuchó la voz de Pablos Oye Oye Ey, 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 ey Es... Dame, no sirve El chiquito dice ¿Te va a salir, enserio? En serio O sea, con sea que Yo me... Pues por si acaso Le voy a hacer así, eh Por si acaso Ahí no creo que trepe Ayer Y me comenté Fue todo La llamante Y ahí me quedé Sí Está bueno Lo que más me apuntó a mí Fue lo que Morí Y ya O sea, ni de morir Y va a aparecer Esta la... La basura Eso la vamos a quitar, creo Yo he perdido otra vez La cosa de mi basurero Igual Ya lo quise Bueno, yo me iba saliendo Escucha No entendí nada Chicos, ¿para qué sirve esto? ¿Alguien sabe o no sabe? Vean uno de estos tipos Disparame, disparame Oh, la bestia me dio No puedo devolver, pero ¿No se le puede devolver esto de aquí? Puta, ya en la madre En el nerd Yo quiero el nerd, más que todo ¿Cómo se devuelve el tiro a este tipo? Quiero devolverle un tiro No le puedo devolver el tiro, loco Toma Ah, no se le puede devolver, tío Nada que verá Falso, falso, falso Ay, muero, muero, muero ¿Muero, muero? Ay, no, muero, no, muero Ay, no, muero, no, muero Uy, me salve Oh, la madre No puede devolverle Antes se podía, en veros se podía Verruga del nether ¿Se consigue o no se consigue? Verruga de meses para acetamol que hay No, quiero saber si en este lugar se consigue verruga del nether No se puede porque necesitas de la espada que tenga puke Ah, oye, antes se podía, pero ¿no? Antes se podía, yo me acuerdo que en B-D-Lock se podía hace tiempo Devolver solamente con cualquier espada Con cualquier espada se podía, chicos Bueno, chicos Quita la espada, dice Quita la espada Ah, es solamente con puño Ah, es solo con la mano, dice Ah, se podía antes en veros sin ningún tipo de hechizo, ¿te acuerdas? Se podía, güey Güey, pero se consigue o no se consigue en este Voy a explorar, aparte, nadie me dice nada Ah, voy a explorarlo, eh, a ver, este lugar de chanchitos Este lugar de aquí Estoy preguntando si aquí se consigue, chicos ¿Alguien sabe o no saben si aquí se consigue cosas buenas? Yo anoche No sé si aquí voy a pillar algo, solamente es pura piedra, madre Es pura piedra ¿Qué es lo que es? No sé qué es este, es como un lugar de, no sé qué es Templo, pero dice que es de piglins ¿Es solo ahí? En los comentarios Pero al final no sé si es algo bueno, algo malo que hay aquí No sé si hay cosas buenas o no La piedra, ah Sí, la piedra No, no la veo tan buena para decoración Pero bueno Hola Ah, sí Esos matan, creo, están con hachas Tengo, pero creo que igual me matan No, no, acércate uno Acércate uno Ya, pero voy a preparar por si acaso la B2 fuga aquí Por si acaso me atacan No, a ese no me hacen nada, este es un diferente, mira Sí me matan, sí me matan, sí me matan, sí me matan, sí me matan Voy a hacer así, voy a hacer así Así voy a hacer Hola, enanos Pero no sé si aquí voy a conseguir algo bueno Ay, la madre ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ay, no, no, no ¿Cómo que traspasan? ¿Cómo que traspasan? No, no, no No, no, no No, no, oye What, oye Puto que son ustedes cabrones Nadie me avisó nada Pueden traspasar bloques Con bloques pueden traspasar No sabía eso Primera vez que lo veo en la vida eso No, bueno, ya, aquí termino directo, chicos Termino directo porque igual quería ir al baño Ay, no, 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 no Cuida, chica Nada menos ya, ese loco Nadie me avisó, loco Que se podía ir, ¿o? No, sigue bien igual Ah, lo destruyó Igual puede ser otro mechedo, digamos Y ya empezamos de nuevo, chicos, creo Porque recuperar la cosa es imposible, ya A menos que use el comando, pero no Legalmente, sí, pues Pero yo no, yo a cambio juego todavía, pues No como ciertos Nos vemos, chicos Voy al baño Chau, chau